Podríamos decir que estamos con un líder comunitario que siempre en los colegios electorales siempre se da cita. Esta vez, ¿qué palabras tiene para los dominicanos? Bueno, yo espero que los dominicanos voten por conciencia. Estamos en un país muy diferente al de nosotros, donde aquí no se puede comprar una cédula tan fácil. Esperemos que el dominicano haga su papel aquí y que le dé un voto de castigo a esta gente que tiene 16 años desfalcando el Estado Dominicano. Y el peor daño que le han hecho no es el robo que han hecho en el Estado, sino haber llevado a la debacle moral al pueblo dominicano. Han podrido la sociedad dominicana por completo. Es una palabrita que hay que buscarla en el diccionario. ¿A la qué? ¿A la debacle? A la debacle moral la han llevado al pueblo dominicano. ¿Qué quiere decir eso para los que comemos arroz? La debacle moral es lo más bajo que puede caer una persona en cuanto a su moral se refiere. El PLD ha podrido la sociedad dominicana. Podríamos decir que son energúmenos humanos. Un gusano podrido dentro de otro gusano. Un coprófago. Son corruptores de corruptores, el PLD. Bueno, palabras han habido. Su nombre para los amigos que nos ven. Robert Gómez. En la televisión, porque ya el internet es la televisión que llega más lejos y más rápido. La Nueva Farándula.com para todos ustedes. Desde el colegio electoral número 2. Gracias. 80 y 80 y 84. Ahí es. Paneo para que podamos ver cómo están pasando las cosas. Aquí, en este momento, la fila se ve normal. Hay muchos... Todo se ve tranquilo. Un colega periodista aquí. Palabra para la República Dominicana y el mundo. Bueno, esperando que el proceso electoral... Su nombre, su nombre. César Núñez. Un amigo personal, un colega de nuestra revista que hacemos donde nuestro amigo Chum Computer. Bueno, esperar que el proceso se vaya transcurriendo así en orden y que se respete la voluntad popular y que la comunidad dominicana del interior mande un mensaje a la República Dominicana con los mejores candidatos. Muchísimas gracias. Esa es la oportunidad de decidir la mejor encuesta hoy. Hoy, exactamente. Hoy es que se empodera y se desempodera lo que es el verdadero dominicano. Definitivamente. ¿Sabes por eso es así? Muchísimas gracias. Gracias a usted. NuevaFranula.com para el mundo.